Primero vamos a estar con Pedro Neira, gerente general de adondevivir.com A raíz de estas noticias que han aparecido sobre la posibilidad de que exista una burbuja inmobiliaria en el Perú Vamos a ver si los precios del mercado están en lo que debería ser su nivel Si hay la posibilidad de que sigan subiendo o en qué distritos de Lima puede ser que sigan subiendo y en cuáles no Y en la segunda parte del programa vamos a estar con Claudia Cooper Que es una ex banquera de inversión, digamos, y ahora es investigadora del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico Para conversar con ella sobre el tipo de cambio, las tasas de interés, entre las cuales está la tasa de interés de caractitos ecuaticarios Y también sobre algunas normas que ha lanzado recientemente la supervivencia de banquiseguros para reducción de las comisiones de las tarjetas de crédito, de débito, etc. Bien, entonces vamos a comenzar ahora la conversación con Pedro Neira, gerente general de adondevivir.com Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, David Bien, cuéntanos, ¿cuál es su percepción sobre si existe o no una burbuja en el periodo inmobiliario? Ustedes del portal, digamos, ven que los precios a qué ritmo de magnitud se están incrementando? Digamos, en el portal manejamos un volumen de data muy alto Y eso nos permite tener data más o menos exacta, bueno, o aproximada del mercado Y lo que vemos es que los precios probablemente sigan subiendo en los próximos años Pero no al ritmo que han venido subiendo hasta el día de hoy Y esto porque la demanda todavía excede muchas veces la oferta inmobiliaria Todavía se construye a un ritmo menor al del cual crece la demanda cada año O sea que la brecha, digamos, de oferta y demanda se sigue incrementando cada año Eso es lo que estamos viendo Ok, ahora el hecho solamente de que la demanda sea mayor a la oferta Permite afirmar que no es una burbuja Porque a lo que voy es, yo sé que no es irreplicable Pero en Estados Unidos la demanda seguía creciendo y la burbuja se seguía alimentando Lo que pasa es que la demanda se estaba alimentándose por créditos hipotecarios Sí, y hay que distinguir de si la demanda es una demanda real Para una vivienda que se va a habitar Por una persona que necesita adquirir una vivienda para ese fin O si es una demanda especulativa Porque al final las dos son demandas La demanda de la burbuja y la demanda que hay ahora en el Perú Las dos son demandas Pero una tiene un fin distinto Y cuando la demanda es para habitar una vivienda Generalmente van a tender los precios al alza Sin que necesariamente hay una burbuja A menos que otras condiciones se den Y la demanda que hay a día de hoy en el Perú La demanda agregada, digamos, global de todos los sectores Es una demanda para habitar la vivienda No es una demanda especulativa Ahora, si eso lo desagregamos por sectores socioeconómicos Sí pueden haber algunas variaciones Claro, una vez en el malefón, por ejemplo, en Mirafuere Muchos departamentos de alquiler Así es Un momento en el cual ya decías que había tanto oferta en alquiler Que decías acá está pasando algo, ¿no? Sí, de hecho, una primera conclusión es que Los precios que más han subido en los últimos años Son los distritos, digamos, orientados a ese sector A Básicamente San Isidro, Miraflores, San Borja Surco, San Borja también ¿Qué quiere decir? Que los precios en estos distritos han crecido mucho más que en el resto del promedio de Lima Han crecido tanto que en los últimos 4 o 5 años se han duplicado los precios No deberían seguir creciendo a ese ritmo Porque la demanda no es tan grande en esos sectores El 70% de la demanda inmobiliaria en el Perú y en Lima Es de los sectores BC, no del sector A Entonces, si siguen creciendo a ese ritmo Sí podríamos estar empezando a hablar de una mini burbuja en ese sector No a nivel agregado Solamente en ese sector En ese sector O sea, digamos, en Miraflores, San Isidro Podría haber Pero yo diría que a día de hoy no hay una burbuja A día de hoy Si siguiesen los precios subiendo a unas tasas de retorno de 15, 20% al año En los próximos 3 años Ahí sí podemos decir Oye, no es normal No hay tanta demanda en Miraflores Como para que los precios sigan subiendo a 20% durante 7, 8 años Que es lo que estaría pasando La data no refleja eso Sí refleja que la demanda está concentrada en los distritos BC Que es toda la... Hay un gran grueso de personas Que estaban en los segmentos socioeconómicos más bajos En el DIL Que no tenían suficiente dinero para adquirir una vivienda Y que al haber mejorado las condiciones económicas En los últimos 15 años Han pasado a los sectores B y C Y tienen ahora la capacidad para adquirir una vivienda Y este es el bolsón de demanda Que no se ha logrado satisfacer a día de hoy En ese sentido ¿Qué distritos son los que están más rezagados En términos de aumento de precios? En términos de oferta están rezagados todos Incluso todavía los A en menor medida Pero en términos de oferta de precios Yo diría que los... O sea, digamos Donde me atrevería a decir que va a venir la segunda oleada De incrementos de precios mayores Es en los distritos de segundo rango Por decirlo de alguna manera Ya se coparon de alguna forma los distritos A Miraflores, San Isidro, San Borja Y todos los distritos limítrofes a estos Que son céntricos Pero todavía baratos Por ejemplo, Lince Breña La Victoria Magdalena Ese tipo de distritos Ahí yo diría que por ahí Debería venir la segunda oleada de subida de precios Surco Bueno, Surco es muy grande, ¿no? Surco es muy grande Y estaría dentro de estos cinco top Que... No, que ya subieron Los A Que ya subieron mucho Y que deberían seguir subiendo Pero en menor medida No tanto Lo que pasa es que yo veo que en Surco Por ejemplo, he visto precios en Surco Digamos, en el Surco más moderno En el Surco antiguo Que está más hacia la avenida Yacucho, digamos Sí Y tú ves que los precios en el Surco antiguo No han subido mucho O sea, en el otro Surco es que han subido un montón O no O no es así Sí, y pasa igual en Barranco O sea, uno puede ver el precio promedio en Barranco Pero... De Osma para la derecha o para la izquierda No tiene nada que ver una zona con la otra ¿No? Digamos, este... Toda la zona de Boloñesi hacia adentro, digamos Es muchísimo más barata Que todo lo que es el Malecón ¿No? Son distritos que esconden diferencias Y los promedios esconden ahí diferencias muy grandes Y Surco es enorme ¿No? Claro, Surco es enorme Es muy grande Ahora, por ejemplo Considerando Para verlo En esa perspectiva de inversión Considerando que ese lado Que, bueno Que la municipalidad Está evaluando la manera de solucionar El problema del tránsito Del tráfico Que en Barranco Comienzan a aparecer propuestas Para recuperarla Como un distrito cultural ¿De repente es un momento Para hacer una apuesta En esas zonas Todavía baratas de Barranco? ¿Lo ves como una apuesta O es muy riesgosa? Yo diría que es un poco riesgoso ¿No? Porque depende de un factor Que no controlas Que es como la municipalidad Zonifique a futuro Ni siquiera es la zonificación Que exista ahora Que ya se dio Y ahora vale la pena invertir Como está pasando En otras zonas De la ciudad ¿No? Y apostar a que la municipalidad Va a zonificar bien Generalmente no ha sido Históricamente una buena idea O en todo caso Es bien arriesgada ¿No? Te la jodas Si te sale bien la zonificación Invertiste muy poco Y vas a ganar mucho Pero hay un riesgo alto O sea Tú dices en Lince Por ejemplo En Lince Que tú dices Que puede ser un lugar En Lince Las precios han subido ya bastante ¿No? Si Han subido bastante ¿Cómo se llama Este parque inmenso Que va desde La avenida Equipa Hacia abajo Hasta casi Salaberry? Si El parque Castilla Si Ahí unos amigos Me han comprado A 1200 dólares El metro cuadrado Si Lo que pasa Es que te pasas A San Isidro Que está a 5 cuadras De ese parque Cruzando Javier Prado Y estás en 2000 y pico Dólares el metro Ya Entonces Esa diferencia No tendría por qué Ser tan abismal En un distrito Que es tan céntrico Según Claro Digamos Mi opinión Digamos ¿No? Y Sobre todo Las zonas limítrofes De esos distritos Deberían tender a subir Todavía más Las paralelas Digamos A esos lugares Claro Las paralelas Por ejemplo Javier Prada Es un caso Bien claro De un lado De Javier Prada Tienes Anisidro Y del otro Tienes Lince Y la diferencia En los precios Todavía hay diferencias Amplias En los precios Solo porque uno Está en lincio Claro Y no suena tan Bonito como San Isidro Pero en términos De zona Es lo mismo Es exactamente Igual Lo mismo Ahora Estas obras De infraestructura Como La Vía Expresa Que se va a prolongar Y que justamente Va a entrar por Surco O El metro Que sería Que iría por La Javier Prado Que van a implicar Bueno En el corto plazo Obras de infraestructura De repente un poco de molestia Pero en el largo plazo Una facilidad En el tema de transporte ¿Qué terminan haciendo Con las propiedades? ¿Terminan Las propiedades Terminan revalorizándose O terminan más bien Perdiendo valor? Es un poco incierto El panorama Porque depende Cómo afecten A la zona Una cosa que puede hacer El tren eléctrico Por ejemplo Yo veo que el tren eléctrico Ahora pasa por San Borja Parte de Surco Se ve horrible Y se ve horrible Primero Pero también Podría haber tenido El efecto De que reduce Muchísimo el tráfico Y eso se llena Un caos Ahora es muy difícil Prever Para dónde Va a virar La aguja Pero Ese tipo de obras Si son bien llevadas Deberían llevar A revalorizar Esa zona Deberían Ese debería ser El cauce natural Pero no siempre No siempre sucede eso Pueden Si se dejan Digamos Te puede pasar algo Como Que el tránsito Se desordene Como en la avenida Bancavallo Como cualquier tipo De estos De estas zonas De mucho tránsito Y Definitivamente La zona bajaría De precio Ahora Más bien De las zonas Periféricas A Miraflores En Isidro Digamos En lo que En lo que se considera La lima periférica Antes llamada Los conos El norte O suroeste Este Uno Uno escucha precios Digamos Este También bastante Altos En lugares como Los olivos ¿No? Ahí O sea ¿En qué distritos Ya se ve un incremento De precio fuerte Y en cuáles Podría venir Yo te diría Que todavía Están baratos Si los comparas Con Miraflores Y San Isidro Todavía están Bastante baratos Y la razón Es porque La mayoría de construcción En esas zonas Que son las que Finalmente van a cubrir La demanda inmobiliaria Insatisfecha Pues no se van a cubrir Con departamentos De 20 pisos En surco Definitivamente No se van a cubrir Con ese tipo de proyectos Ahí se construyen Proyectos mucho más grandes De 500,000 2,000 departamentos Por proyecto Inmobiliario Y esos proyectos Tienen economías De escala Muy distintas A los pequeños edificios Que se hacen En surco Y en Miraflores Y esos proyectos Te permiten hacer Unidades de vivienda Mucho más baratas Muchísimas baratas No solo por la zona En la que están Que vale menos El terreno Sino porque La construcción En sí Permite Hacerlo Mucho más barato Entonces ahí están Habiendo departamentos De 50,000 60,000 dólares ¿De cuántos metros cuadrados? De 70,000 80 metros cuadrados 60,000 80 metros cuadrados Son más pequeños también Pero El hecho de que El valor total Del inmueble Aunque sea más pequeño Sea una cifra Absoluta Menor Hace que ya Mucha gente Pueda acceder A un inmueble Que antes No tenía opción Y ese es otro cambio Antes Todos los departamentos Eran de 100,000 120 metros cuadrados Ahora el tamaño Promedio Se ha reducido Considerablemente ¿Ah sí? Sí, considerablemente De hecho En todos los distritos En general En el promedio Del mercado Se ha reducido En un 20% O sea Mucho Antes el promedio Estaba entre 110 120 metros cuadrados De un departamento Común y corriente Ahora está por debajo De los 100 Y la tendencia es En Barranco Hay departamentos De 45 metros cuadrados Y por ahí Yo creo que va a seguir Ahora los nuevos proyectos En estos En las zonas periféricas Están en 60 70 metros cuadrados La mayoría De departamentos Y el crecimiento Hay un tema Terrenos ¿No? La gente que Tiene un departamento En Lima Hablaba antes De comprarse un terreno En Pachacamac En Las Ponte O en Lurín Con el clima No parece tan bueno Como antes Entonces uno comienza A pensar en Cineguía O en Chacalacayo Ahora que la Ramiro Peléalés Aparentemente Va a ser continuada En ese tipo De espacios De terrenos También he escuchado En Cañetes Está comenzando Un gran ambiente Terrenos ¿En qué lugares De las afueras De Lima Se proyecta Un buen lugar Para invertir? Uno que es una realidad Ya hoy Es lo que tú comentas La final de la Ramiro Pelé Toda la zona De Santa Clara Ahí están habiendo Muchos proyectos Grandes Bien diseñados Con acceso A zonas comerciales Con acceso a transporte Y eso ya es Hoy una realidad Y están habiendo Muchos más construcciones Por ahí O sea Por ahí está creciendo La ciudad Y por ahí También Se capta Mucha demanda De gente Que emigra a Lima Desde la zona central Del Perú O sea De hecho La gente que emigra De Lima Desde la zona central No se va Se va a la zona Más cercana De Lima Hacia De donde ellos vienen O sea Ahí hay una demanda Que por ahí Está creciendo La ciudad Otro pueblo Interesante Es Carabahillo Que es un distrito Digamos modelo Un distrito ejemplo En cuanto a zonificación Es un distrito Que planificó muy bien Su terreno Los lotizó muy bien Y los licitó Los concesionó A constructoras muy grandes Y ahora está creciendo De manera ordenada Y Bastante bien Y se está vendiendo muchísimo En Carabahillo Y se vende Se vende un formato Que es el formato Más demandado En el Perú Que son los lotes Se venden lotes En Carabahillo ¿Cómo lotes? O sea Es un aeronuco Es como un terreno Pero no es un terreno X en el medio De la nada Sino es un terreno Dentro de una urbanización Que tiene acceso A agua potable Está todo zonificado Tiene áreas verdes Cercanas Tiene seguridad Digamos Y tiene ya La zonificación De lo que tú puedes Construir Incluso te dan Una especie de plan O tentativos Para que tú construyas Tu casa Incluso la misma constructora Te lo va construyendo Por etapas Y cuánto cuesta Por ejemplo Me parece que Desde 8000 dólares Puede separar un lote O algo así Dependiendo del proyecto Pero esto es Un formato Muy interesante Porque permite Al comprador Ir construyendo Según sus ingresos Que es algo No necesariamente Uno tiene ahora Hoy Toda la capacidad Para adquirir Un departamento Ya terminado Pues adquirir el lote Y de acá A dos años Juntas un poco de plata Y haces el primer piso Y después juntas un poco más Y haces el segundo Entonces Esta es una forma En la que La mayoría de peruanos Que hacen autoconstrucción Están acostumbrados A construir así Entonces Por eso es que Este formato Está demandado Y tiene tanto éxito Pero casi que solo Se da en ese lugar En Carabahillo Y en muy pocos otros lugares Se previó Proyectos de esta forma ¿Ese proyecto Es de los portales? Hay varios proyectos Hay de los portales Si no me equivoco Hay de Graño Montero También En Carabahillo Hay varias constructoras Que están Que están construyendo O sea Carabahillo Es una buena opción También de inversión Comprar el lote Y esperar un año Dos años Y Sí Yo diría que sí Es una buena opción De hecho Los lotes Vuelan O sea Están volando Bastante rápido Así como Carabahillo ¿Qué otra zona de Lima Hay como oportunidad? Yo te diría Que Carabahillo Y Santa Clara Digamos Son los dos polos En los que Hoy está creciendo La ciudad El sur Que tú mencionabas Es un lugar Por donde debería crecer La ciudad Pero no está creciendo Y básicamente Por un tema De Permisos Y zonificación Municipal No está tan ordenado El tema por ahí Y Porque Hay Hay un Hay mucho Sector de clase A En las playas cercanas a Lima Que tienes una segunda vivienda ahí Lo natural sería Que la ciudad Se fuese uniendo Hacia estas playas Poco a poco Pero si uno se fija Entre el kilómetro 10 Y el 30 No hay casi nada Y no hay proyectos nuevos Que se estén haciendo No hay nada Esto es por un tema De Mala zonificación No se dan Los permisos Adecuados Y la ciudad No puede crecer Por esta restricción Bien Pedro Bueno Te agradecemos mucho Por haber estado acá Comentándonos Ojalá que sea cierto Que no hay burbuja Te creemos Por ahora Por ahora Vamos a ver qué pasa Así es Bueno Las tasas de interés Van a seguir bajas Así que va a haber mucha demanda Por inmuebles Y el tipo de cambio Va a seguir cayendo Así que Eso va a ser un estímulo Para que la gente se endeude Y siga comprando viviendas Sí Bien Bien Pedro Muchas gracias Hasta otra oportunidad Bien Vamos a la pausa Y volvemos luego Con Claudia Cooper Del Centro de Investigaciones De la Pacífico Para hablar sobre El tipo de cambio Que ha venido cayendo Y sobre las tasas de interés Volvemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Me gusta la revista Poder Por la calidad de los análisis que tiene Tiene un análisis político-económico Tiene una buena combinación Entre política y economía Creo que ha venido a llenar un espacio Dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío En el periodismo del Perú Del periodismo escrito Hace investigación Inversión económica Y de la buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el Perú que me gusta y por eso leo Poder. ¡Gracias! ¡Gracias! Claudia Cooper, que ahora es investigadora del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. Claudia, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cuál era tu cargo en el BSP? Yo en el BSP estaba gerente de tesorería, pero eso fue poco tiempo. La mayoría de tipos estuve en el área de investigación de mercado de capitales. Invisión de mercado de capitales y luego estuviste con... Con Luis Carranza. Con Luis Carranza en el Ministerio de Comunidad de Finanzas. Pero tú ya habías estado en el MEF antes, ¿no es cierto? Sí, con Pablo Kuczynski. Con Kuczynski cuando fue Toledo presidente. Sí, un año cada vez. O sea que has pasado por el aparato público, por el privado, privado y ahora estás en la parte de investigación. Exacto, la academia. O sea, es una combinación bastante interesante. Sí. Mira, ahora queríamos conversar de algunos temas que creo que le interesan a la mayoría, que es el tema del tipo de cambio, que se están hablando ya de cosas de 2.50 para el 2013 y también de las tasas de interés que se han dicho que pueden seguir bajando, porque ya, digamos, están relativamente bajas para lo que es históricamente bajo en el Perú. Y quería preguntarte cómo ves tú eso. Comencemos por el tema del tipo de cambio. Ya, mira, el tipo de cambio, yo creo que efectivamente el Perú, digamos, yo no creo que la tendencia apreciatoria se revierta, digamos, muy rápido, pero tampoco creo que tenemos mucho tiempo necesariamente para eso. El mundo está complicado y el tipo de cambio es la variable más sensible, no necesariamente a la realidad, sino a la expectativa de la gente. Cuando uno se va afuera, que es donde realmente se mueve el tipo de cambio, digamos, los actores extranjeros mueven el tipo de cambio a través de la... básicamente la balanza de capitales. O sea, es mucho más importante los dólares que entran por la inversión que venía al Perú que los dólares que entran por exportaciones. Ya. Porque además gran parte de los dólares que entran en exportaciones también salen, porque las empresas mineras son casi todas extranjeras y remiten sus utilidades al exterior. Entonces, eso hace que el Perú tenga una cuenta corriente negativa. O sea, si yo sumo la balanza comercial, que es exportaciones menos importaciones, le quito todas estas remesas del exterior, me da una cuenta corriente negativa. O sea, estarían saliendo dólares por ahí. Están saliendo dólares. Por la balanza en cuenta corriente. Ya. Pero está entrando mucho más de lo que sale por la cuenta de capitales. O sea, por las inversiones que llegan al Perú. Por las inversiones que llegan al Perú. Que son de tres fuentes. Tienes inversión extranjera directa, que es la más importante para nosotros, que son las... Digamos, lo que viene, digamos, es capital duro, es capital que viene para quedarse, porque es un capital que invierte directamente en alguna empresa. Ya sea, casi todo, digamos, ya sea a través de un proyecto minero, o ya sea en crear una hidroeléctrica, o ya sea en abrir una tienda por departamento. Digamos, esa es una inversión que viene y se tiene que quedar. El otro componente es la inversión de cartera. ¿No es cierto? Que es lo que entra a comprar bonos. Bonos soberanos, sobre todo en el Perú, que es lo que más oferta hay. Y la cuarta son préstamos, ¿no es cierto? En esa inversión de cartera son bonos del gobierno, digamos. Es la mayoría porque... y acciones. Es la mayoría porque en realidad nosotros tenemos un mercado de capitales muy incipiente. Yo estaba viendo información de otros países de América Latina, como Brasil, te diría Chile, hasta México. Esa inversión es mucho más importante. Porque hay más papeles en que invertir. Si yo soy un fondo de pensiones en Canadá, o un fondo de pensiones en Inglaterra, o un fondo mutuo en Estados Unidos, compro papeles. El problema es que acá no tenemos mucho. Ese capital ahorita no es tan importante como si lo es para Brasil y lo es para México, lo es para los países que tienen un mercado de capitales más desarrollado que el nuestro. Entonces decías que la inversión... Pero sí entra también por ahí, ¿no? O sea, también hay gente comprando, sobre todo, bonos globales, bonos soberanos, acciones, ¿no? Y bonos privados casi no hay. Eso se los compran todos los locales, ¿no? Lo que sale lo compran los fondos del PIB. O sea, es inversión extranjera directa, inversión en cartera... Ni préstamos directos, ¿no? Es el préstamo que puede tener un banco, por ejemplo, ¿no? Un banco puede pedir un crédito de largo plazo para usarlo para colocar. ¿Un préstamo? Por ejemplo, estas colocaciones que ha hecho el grupo AGE, ¿qué son? Lo que pasa es que ellos las han hecho afuera, ¿no? Esa plata nunca entró. Ah, ya nunca entró. Pero sí puedes tener, digamos, hay empresas peruanas que emiten un bono, que se lo venden a un fondo afuera. ¿Y qué es para invertir aquí en el PIB? Exactamente. O sea, piden un préstamo. O sea, le piden un préstamo a un banco comercial. No emiten un bono, perdón. Digamos, Maple Energy, que piden un préstamo. Un préstamo, exacto. Y se va a Citibank, Nueva York, que le presta la plata. Ya. Antes eso era sobre todo préstamos al gobierno. Pero como el gobierno ahora tiene casi siempre superávit, te diría que yo creo que esos préstamos deben ser casi todos privados. Y eso descontabiliza como préstamos, no como inversión extranjera directa. No, la inversión extranjera es un papel que se pone en el mercado capital. No, la inversión extranjera directa es, yo a empresa vengo y armo una empresa en el Perú. Ya, con mi plata. Y la opero, ¿no? Ese es un capital mucho más, es el capital, digamos, más riesgoso. Que es sobre todo minero, pero sí hay también en industria. Y hay, digamos, toda la inversión chilena que viene a los centros comerciales es inversión extranjera directa. Todas las inversiones en la minería es inversión extranjera directa. Otra cosa es un préstamo que le da un banco a una empresa peruana. Pero que no, digamos, es simplemente un préstamo. No es que yo esté viniendo a invertir y realmente a tener acceso a una participación de capital importante. Y esos tres componentes, la inversión extranjera directa, la inversión en cartera y el préstamo directo se están subiendo. Sí. Y todas las proyecciones que vayan a seguir subiendo. Sí, a menos que ocurra alguna... Sobre todo la inversión extranjera directa es en la que el Perú es más fuerte, ¿no? Y te diría que es en lo que es más fuerte casi en la región. O sea, si lo comparas sobre todo a nivel producto. En valores absolutos, obviamente, países más grandes tienen más. Pero si coges como porcentaje el producto, te diría que el Perú puede ser el que tiene la inversión. ¿En qué porcentaje estamos? Uy. Me agarras. ¿Eso es lo que siempre hacen que es 18, 20 o 25%? No, no, no. Esa es la inversión... Esa es otra cosa. Esa es la inversión sobre PBI. Pero esa es la inversión que finalmente... Ahí incluyes todo. Es extranjera y local. ¿Es lo que llaman inversión bruta, fija? Exacto. Pero ahí incluyes todo lo que sea en territorios nacionales. Pero eso incluye la inversión local. Eso es solamente inversión extranjera. Por eso es que entran dólares. Claro. ¿No? O entran reservas, entran otras monedas. Y eso es lo que... O sea, si tú eres un país... Yo estaba viendo... Imagínate que tú estás sentado en... Eres un administrador de un fondo o eres una empresa. En un país desarrollado que está creciendo, está decreciendo. Una crisis espantosa. ¿Dónde apuestas? Entonces, si tú empiezas a mirar el mundo, tienes un país como el Perú, que tiene un crecimiento de 6% y ya casi nadie crece. Una inflación absolutamente controlada. Y cuenta fíjales en azul. ¿No? Es chiquito. Ese es el problema. Pero... Claro, pero te guiña el ojo. Te guiña el ojo y tú dices, bueno, voy a poner parte de... Brasil, además, se está convirtiendo ya en un país muy caro. ¿No? Y entonces... Por eso es que, no sé, es buena noticia en que Perú y Colombia aparecían como los dos tigres de... Digamos, nuevos de la región. Pero son dos países que comparten ese... Digamos, todavía no han llegado a los niveles de... Y tienen cierta competitividad. El Perú tiene la mejor legislación para la inversión, yo creo que te diría que de la región. Digamos, en el Perú hay garantías para la inversión privada, local y extranjera, casi como en ninguna otra parte. Ese es otro tema, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí tienes es probablemente un panorama para el tipo de cambio, razonablemente bueno. Pero tampoco estamos en una época como para que haya unas devaluaciones masivas. Porque si no las ha habido antes, como te digo, estamos en un periodo donde el mundo se está tomando las cosas con mucha cautela. O sea, ¿va a haber una presión a la baja? Creo que en el corto plazo sí. En el mediano plazo es más difícil saber porque hay factores internos y externos que pueden hacer cambiar la cosa drásticamente. Cuando te refieres al mediano plazo, ¿a qué te refieres? ¿Qué tiempo? ¿Estamos hablando de un año? ¿Dos años? Yo creo que el próximo año la cosa va a estar tranquila. Es difícil que ocurra una catástrofe. Pero, digamos, nunca estamos... Yo creo que mientras la China, sobre todo el medio de China, India, el resto de países emergentes de Asia, en un crecimiento razonable, yo no veo por qué el Perú va a complicarse. ¿No? Sí hay una percepción de que el Perú está muy correlacionado a los metales. Cosa que es cierta. Y yo creo que menos de lo que se puede creer. Pero sí tienes tres cosas que nos atan mucho al desempeño del precio de los metales. Una es las cuentas fiscales. ¿No? Este... Te diría que es un porcentaje altísimo el impuesto a la renta de las empresas. Este... El otro es las exportaciones. ¿No? El 60% son mineras. Y el otro es el ahorro. Las AFP siguen muy cargadas en acciones mineras. Entonces tienes parte importante del ahorro privado, parte importante de las exportaciones y parte importante de los beneficios fiscales dependiendo de... Ahí es donde vienen las reformas que tenemos que hacer. Una reforma de mercado de capitales que les permita a las AFPs tener más de otras cosas. Una reforma tributaria que les permita depender menos de pocas empresas. Este... Y una reforma también en el sistema empresarial que permita a la industria ser más importante en el peso total de las exportaciones. ¿Y cómo haces eso último que has dicho? Yo estoy... Yo estoy... Digamos, una de las cosas que nosotros habíamos pensado hacer es... En el Perú hay una penalización a quien crece. ¿No? Entonces, si tú tuvieses industrias que empiezan a crecer más fuertemente, lo que tendrías es... Tú ves que la participación industrial en el PBI es mucho mayor que la participación industrial en las exportaciones. Si lo comparas con el resto de América Latina. Ok. Y la razón es que tú necesitas un tamaño crítico para poder exportar. Ajá. ¿No? Este... Son reformas que hay que hacer y que a la larga nos harían perder cierta dependencia del oro. Ahora, punto a favor es que hemos sido, pues, buenos alumnos, ¿no? O sea, se ha ahorrado gran parte del tema fiscal. Entonces, si nos vienen... No nos va a pasar nunca lo de España, digamos. Hemos ahorrado la plata, vamos a poder combatir eso. Hemos ahorrado en el frente externo, tenemos reservas para combatir la caída en exportaciones. Y en el tema, este... Básicamente de ahorro, ahí sí creo que se está haciendo un esfuerzo serio para diversificar un poco. Las AFP se están saliendo al exterior. Ajá. Y cada vez esa dependencia de los minerales se reduce. Entonces, sí, sí hay una cosa. No es un drama que se nos va a venir. Tenemos municiones para pelear. Es una buena cantidad de años. Ok. Ok. Va a haber una presión hacia la baja, entonces, en el corto plazo. Sí. Este... A menos que ocurra un incidente muy complicado afuera, como te digo. ¿Cómo? Quiebra España, ¿no? Ya. Este... Es el tipo de cambio en todos lados. En todos lados. Y quizás nosotros menos que el resto. O sea, yo creo que si tú verías la cartera latinoamericana, probablemente el Perú menos que el resto. Lo has visto ahora. En la crisis se ha depreciado el real, se han depreciado casi todas las monedas. La nuestra no está, casi no se ha ido apreciando. Porque es un país que tú sigues viendo como una posibilidad de refugio en realidad, ¿no? Este... Porque así venga una tragedia, tenemos municiones para contener... Y ya. Entonces, Cora, ¿tú compartes el escenario de un 2.50 el próximo año? Uy, no me pidan números. Yo... No, no. Pero más allá del número lo miras como una cosa... Mira, yo creo que re-evaluaciones masivas tampoco veo. ¿Cuánto cerró el año pasado el tipo de cambio? No recuerdo. ¿270? No. No sé. Pues estamos en 2.63, 2.62, ¿no? Puede ser si, digamos, se ha seguido re-evaluando fuertemente a pesar de que los metales han caído un poco, ¿no? O sea, si tú haces tu... Simplemente ploteas el cost commodity con el tipo de cambio, han ido una... En los últimos dos años, ¿no? Han ido muy correlacionados y ahora tú ves como el tipo de cambio se sigue apreciando a pesar de que los metales han caído un poco. Lo que te quiere decir que en el Perú no se está apostando solamente por metales, ¿no? Vale, explícanos esa relación. Sí. Lo que pasa es que el Perú es percibido como un país minero. Por las razones que te digo, todos los inversionistas saben que si los metales colapsan, el Perú va a tener problemas porque va a tener cuentas fiscales no tan óptimas, va a tener una cuenta de exportaciones no tan óptima y va a tener un problema en el ahorro no tan óptimo. Entonces... ¿Ese tipo de cambio debería subir? Debería subir porque efectivamente nos va a golpear. Entonces, lo que normalmente pasa es que tú veías una caída en el precio de los metales y se apreciaba el cambio porque la gente empezaba a salir de los papeles peruanos. Y además, como somos un país dolarizado, todo se amplifica. Porque no solamente actúan los extranjeros, sino los locales, comprando y vendiendo dólares y moviéndose de acuerdo a cómo se mueven los otros. ¿Y no está pasando eso? ¿Es una señal de...? Es una señal, yo creo, de que hay mucho dinero fuera en un país que está dando señales de que tiene la cosa controlada en términos macroeconómicos de manera importante. Nuestros problemas son más estructurales de largo plazo, ¿no? Claro. Bien, perfecto. Entonces, lo que no sabemos es si tú tienes un problema muy grave y tienes una desaceleración de China muy complicada o el problema político se exacerba. Claro. Contra eso es imposible predecir. Entonces... O sea, como los comienzas dirían, Ceteris Paribus va a seguir bajando de a poco. Yo creo que me posicionaría para un overweight, o sea, para una sobreponderación de soles, pero no absoluta, ¿no? O sea, sobre lo que tengo un poco más. Un cachito de dólares, pero... Pero siempre calzado. O sea, si yo gano en dólares, tendré dólares. Si yo gano en soles... Te endeudarás en soles. Te endeudarás en soles. Te endeudarás en soles. Que eso es lo importante, ¿no? Sí. O sea, que tus deudas estén en la moneda en la cual ganas. Nada más error que pedir un crédito hipotecario en dólares. Si ganas en soles. Si ganas en soles. Claro. Porque la cosa se mueve tan rápido que una devaluación de 15% no es... Yo estoy fregado. ¿Por qué? Porque estás en... Tengo un tipo de cambio de dólares porque cuando fui a pedirlo no me daban... Cámbialo. Sí, tengo que cambiarlo. Es un momento ideal para cambiarlo porque tienes las tasas en soles bajísimas. Pero son dos puntos más que el que... Son dos puntos más que en soles. No importa. O sea, si yo ahorita quiero pasar mi crédito hipotecario de dólares a soles, son dos puntos más... Ah, sí. Sí. Yo no me pasaría, digamos. Tu peor riesgo, como eso es además largo plazo, es que tengas una devaluación fuerte, ¿no? Y las devaluaciones fuertes son 15%. Es como que te suman la tasa de 5 a 20. Claro. ¿No? Eso te puede quebrar cualquier economía. O sea, me cambio en este momento. Yo sí, yo me cambiaría ahí. Porque ahí estás viendo... Porque si tú vas a esperar que sea claro el panorama, ya estás muy tarde. Y ya las tasas en soles se pusieron altísimas, ¿me entiendes? Claro. Uno tiene que hacerlo en el momento en que las cosas están baratas. Ahora, dicen que... Ahora, eso... Para... Ya, te dejo la pregunta para el siguiente... Lo que he escuchado es que hay quienes dicen que la tasa de interés todavía va a seguir bajando. Tú nos dices después de la pausa si es que es así o no. Ajá. Vamos a la pausa y volvemos. La calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hacia investigación, investigación económica y de la buena. No. 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 Y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años. Porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el perismo que me gusta y por eso leo Poder. Estamos de vuelta en Economía para mulas. Creo que ya hemos entendido lo del tipo de cambio así que ahora vamos a tratar de entender el tema de la tasa de interés. Claudia, nos decías que era un momento para pasar, si uno tenía un crédito hipotecario por ejemplo en dólares, era un momento para convertirlo a soles. Y yo te decía que ahora te interesa un poquito más alta. Tú me decías que igual justifica. Yo sí, digamos, si tú vas a esperar, el problema es que estas cosas generan demasiadas ganas de timbear. Uno siempre quiere coger todo en el momento óptimo y normalmente ahí es donde se empieza a perder mucho dinero. Es verdad que las tasas pueden bajar un poco más, es verdad que el tipo de cambio, o sea, si yo supiera exactamente cuándo se va a voltear el tipo de cambio, yo tendría mi crédito hipotecario en dólares. ¿No? Porque entonces le sacaría el máximo posible a esa menor cuota que me genera la revolución del dólar y al momento que la curva empieza, me cambia. Pero eso sería pues si yo tuviese una bola de cristal, porque como no la tengo, lo que suele pasar es que cuando eso ocurre, ya los bancos se adelantaron y ya la tasa es altísima. Y se vuelve muy caro hacer el cambio. O sea, sube el tipo de cambio y sube la tasa de interés y te pega. Es más, probablemente el banco va a saber más que tú. ¿No es cierto? Entonces lo va a hacer antes y en el momento en que todo el mundo se da cuenta de la tragedia, ya fuiste. O sea, estás jugando contra el dinero. Es como la bolsa igualito. Yo quiero encontrar la bolsa en el momento que esté en el máximo y quiero vender. Me resulta que nadie vende ahí. No, solamente los que saben. Normalmente los grandotes son los que saben y el resto nos quedamos haciendo unas pérdidas. Yo por no hacerte caso un año metí la pata. Yo soy además conservadora y me ha ido mucho mejor. Tú eres conservadora. Yo voy a contar una cosa. Hace años que este Gakrero me dijo, invierten tal y tal cosa. Yo no le hice caso y comencé así a decir, no, acá, acá. Terminé el año y te voy a ganar como 100%, si no me equivoco, que fue un año bueno en la bolsa. Además me fui. Y te fuiste a tiempo y yo me quedé para ti plata. Pero es verdad, me acuerdo cuando me fui, cuando me fui todo el mundo me criticaba, ¿no? Porque la cosa siguió creciendo a unos ritmos enormes como casi seis meses después que yo me fui. Claro, pero de pronto como se desinfló fue boom, fue de golpe. Exactamente. Entonces, yo en eso sí soy conservadora, ¿no? Y si voy a entrar, entro siempre cuando la cosa es más o menos adelante. Porque si no, si ya está alto, ya me da miedo. Claro. ¿Y ahora cómo ves la bolsa? Bueno, nadie no me pregunte porque estoy un poco alejada de la bolsa. Yo no te podría decir, este... A mí lo que me preocupa es la bolsa peruana, como te digo, es que es demasiado concentrada en muy pocos papeles. Veo, sí, como te digo, como te expliqué antes, y yo siento que el portafolio de las AFP va a tender a disminuir un poco, ¿no? Ya no tienes un factor AFP comprando masivamente bolsa local, porque están tratando de diversificar. Hay tan poco papel que terminan concentradas en muy pocas acciones. Entonces, el riesgo de que el precio se empiece a ser muy alto es este... Menor. Entonces, no veo por ahí una demanda excesiva por acciones tampoco. Ahora, hay gente como Pablo Cicada que dice que hay acciones en el Perú que están... Ah, muy probablemente. Que si lo comparas con una cementera brasileña, pues... Ahora, Brasil está, como te digo, acabo de estar ahí, y lo que tú sí sientes en Brasil, no solamente es que hay... Digamos, ha habido un entusiasmo en Brasil que está empezando a caer, ¿no? Obviamente Brasil es un país que lo está haciendo muy bien, no es que va a colapsar Brasil. Lo que yo creo es que los tiempos de las ganancias de 25% al año... Ya fueron. A menos que seas, pues, este, súper, sepas exactamente en qué entras y tomes otros riesgos y entres en segmentos nuevos, bien difícil, ¿no? Bien difícil. Sí. Bien, pero vamos a la tasa de interés. ¿Hay espacio para que la tasa de interés siga bajando? ¿O mejor eso? ¿Cuál de las tasas de interés? ¿La local? ¿La local? Sí. Yo no apostaría a eso, ¿no? Sí creo que va a bajar en la medida en que sea algún problema afuera. El Banco Central tiene municiones, pero con una perspectiva de crecimiento de seis, con una inflación... No sé, yo no... O sea, como que no se ve necesario en este momento. No. Pero sí, la desaceleración en el mundo se acentuó así. Ah, sí, van a bajar, sí, sí. Van a bajar. La de corto, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes ahí dos tasas. Tienes las tasas de corto plazo y la de largo. Lo que suele ocurrir en una crisis muy fuerte es que las cosas de riesgo empiezan a subir. Entonces, tú sí puedes tener un tema de tasa de interés de corto plazo muy bajitas, pero las de largo empiezan a subir porque el riesgo para ahí sube, ¿no? Tres veces de crédito hipotecario. Hay crédito hipotecario, créditos a dos años, tres años, en moneda nacional, ¿no? Este, espacio para bajar hay, pero poco. Este, no se ve en el Perú ahorita una sensación inmediata de necesidad de bajar tasas. Este, muy fuerte. Y menos si estamos asumiendo un contexto en que va a haber presión a la baja del cambio. Claro. O sea que efectivamente es el momento, yo diría, o sea, tú dirías que para que la gente tenga calzadas sus deudas con sus ingresos. No sé si calzadas, pero por lo menos ir hacia eso. Ir hacia eso. Y en la medida que la mayoría de los ingresos de los peruanos estén en soles, que sus deudas estén en soles. Sobre todo las de largo plazo. Yo creo que si uno quiere, yo sí creo que si uno quiere apostar y ganarse un poco de plata, uno tiene que hacerlo con el riesgo controlado, ¿no? Hazlo con parte de tu dinero. Pero tener un crédito hipotecario, que es el 30% de tu salario expuesto, como te digo, las revaluaciones o las devaluaciones, pueden ser 10% en un mes. ¿Y quién te salvadeza? Es como que te hagan una subida de ese interés de 10% en un mes. Este, te puede alterar toda la, por querer ganar, por querer, digamos, apostar a que tú no vas a ver exactamente cuándo las cosas, porque el día que eso cambie, ya vas a llegar tarde al, No, claro, ya alguien me has hizo la movida y tú llegas tardísimo. Exacto. Ya, hablemos de otro tema. A ver, hay dos temas, ¿no? La reforma de las FPPs, ¿cómo la has visto? Yo he visto parte, para serte franca, no he profundizado sobre él. Es un tema que tengo pendiente y quiero tratar de escribir, inclusive, algo sobre eso. Bueno, colegas míos de la universidad sí están, están muy metidos en la reforma. Tengo la percepción de lo que he oído es que está bien y está mal. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. A mí, pues, es importante que por lo menos se mueva la rueda, ¿no? O sea, nosotros, las AFPs, yo considero que, digamos, yo estoy contenta con la forma que se administra mi pensión. Yo soy una cliente de las AFPs, me gusta la forma como se, como... Sin embargo, sí creo que hay una percepción de que se puede hacer mejor. Sobre todo, se puede hacer más con un poco menos de costo, ¿no? Probablemente lo que se hubiese... Lo que sí ocurre en el Perú es que hay una desconfianza, sector público, sector privado, enorme. Me contaba una persona que venía del Banco Mundial con la que he estado trabajando, que eso no lo ve él en ninguna otra parte. Este miedo del sector público de revelar estrategias ante el sector privado y esta sensación del sector privado de que el sector público no sirve, ¿no? Es una sensación que los hace muy poco probable que trabajen en una cosa donde mutuamente se respete. Puede ser que la, digamos, la debilidad del sector público en términos de capital humano frente al sector privado sea demasiado grande para que se sientan seguros, ¿no? En este caso no es otra forma con el MEF. O sea, era bien rara esa situación en la cual aparecía Valdivieso diciendo que no querían... O sea, que no, que querían esperar un o dos años para hacer la reforma. O sea, no querían que... Yo creo que ese fue el problema. O sea, digamos, las AFP se morían de miedo, ¿no es cierto? De proponer algo porque tenían miedo de que iban con A y salían con Z. Y el sector público se moría de miedo de trabajar con las AFP es porque ya en las reformas anteriores el sector público les bloqueó. Sí, les bloqueó todo. Entonces, hay un problema para trabajar juntos ahí que termina siendo que no estén contentos. Esto me parece que es una solución más intermedia, ¿no? Pero hay que perderle el miedo a la inmovilidad. Yo creo que es peor. No sé si estoy diciendo un... Pero me gustaría conocerla más. Siento que hay cosas que sí pueden ser muy riesgosas, ¿no? Este tema de la... De que entre la ZUNATA... Ah, sí, como el fiscalizador. Como el fiscalizador. No me gusta, ¿no? No veo por qué, digamos, puede ser un riesgo adicional, una ineficiencia adicional. El tema de la comisión por saldos de la manera como se ha hecho, de fin, un poco transparente. Lo peor que te puede pasar, yo creo que a uno como un suelo, es no saber cuánto está pagando. ¿No? Yo prefiero saber que estoy pagando una cifra por más alta que sea, pero sé. A otra cosa que no sé. Creo que las cosas han podido ser mejor, sí. Ahora, en general la gente no sabe cuánto paga. Pero ahora va a saber menos. Tengo la encuesta. Sí, el tema de las comisiones es un tema más político, de los políticos que la gente, propiamente dicho, la gente piensa más en la rentabilidad que en la comisión, cuando van a la gente... Pero había un tema en la rentabilidad que la gente tampoco enfrentaba. Era una competencia muy de corto plazo. Claro. Pero yo ahora tampoco he querido que se introduzca esa variable dentro del... Sí, que han habido cambios en el tema de inversiones y favorables. No, no, no. Lo que voy a decir es que la comisión dependa también de la rentabilidad que obtengan, ¿no? Todo eso está bueno. Digamos, es preferible pagar sobre el saldo que sobre el salario, ¿no es cierto? Porque obviamente eso además formalizaría, porque los que entran pagarían menos que los que ya están. Claro. El problema es cómo es la transición, ¿no? Aparentemente creo que hay ahí una cosa muy poco transparente. Tenemos, hay cosas, como te digo, que pueden hacer que el tema se complique un poco. Claro. Pero tampoco es un cambio tan radical, ¿no? No veo una tragedia en él. Sí. Y sí es verdad que ojalá sea el inicio de que ambas partes empiecen a trabajar. Pero mi sensación es que más bien lo que va a pasar es que ya hicieron esto y se va a quedar ahí hasta que... Vamos a ver cómo resulta, ¿no? Sí creo que hay una accountability acá para el MEF, ¿no? O sea, se han ofrecido reducciones de comisiones, coberturas... Claro. No creo que es tan fácil que eso se dé y entonces ahí puede haber cierto descontento. Y falta el reglamento, los reglamentos de las leyes, ¿no? Que es todo un trámite aparte. Sí. Pero yo sí me sorprendo de la desconfianza de ambas partes. ¿Tú ves al sistema bancario bien sólido? Bien sólido. Sí. ¿Algún cambio que requieran hacer? Porque la SBC se está adaptando normas para reducir comisiones. Yo creo que lo que uno tiene que hacer con los bancos es desarrollar el mercado de capitales. O sea, esa es mi convicción absoluta. ¿Cómo es eso? Ahorita nosotros estamos en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Los bancos son súper eficientes. O sea, si uno... Yo ya quisiera tener la sonata así eficiente. O sea, ha creado producto, está creciendo a 20% hace no sé cuántos años con carteras sanas, sólidas. Le está otorando créditos a gente que antes no le otorgaba. Bastante más barato que otras instituciones financieras. Yo jamás diría que hay un problema de que los bancos son ineficientes, que necesitamos más competencia. Lo que necesitamos es competencia de los productos bancarios. Si tú ves al BSP, que es el más grande, en realidad es casi el tamaño de Bancolombia, que es... ¿No es cierto? ¿Qué cosa quieres, bancos más chicos? Yo no creo que ahí está la eficiencia del... Yo necesitamos tener instituciones grandes, sólidas que compitan en el mundo. Lo que sí es cierto es que tenemos empresas grandes que siguen pidiendo créditos. ¿No es cierto? El ideal sería que todos los ahorristas tengamos fondos mutuos que nos den tasas mayores. ¿No es cierto? En ese momento los fondos mutuos dejarán de tener depósitos, ¿no es cierto? Y que los bancos compitan por los clientes que les son naturales, que son las empresas chicas, medianas, chicas y mipes. Eso va a terminar bajando la tasa. Pero no combatir a los bancos porque son muy caros. Lo que es caro es el producto. ¿No es cierto? Es un producto de préstamos muy chiquititos con depósitos transaccionales. Entonces, claro, hacen dinero sí, porque la estructura de productos que hay es la que genera ese expletalto. Yo los pondría a competir con el mercado de capitales. No seguiría quitando la eficiencia a un sector que ha sido sumamente eficiente. ¿Pero cómo haces para que convientan con el mercado de capitales? Primero tienes que hacer que las empresas decidan, las medianas. O sea, digamos, una pequeña empresa no jamás puede emitir en el mercado de capital porque es un tamaño mínimo. O sea, una mediana, dices. Pero sí tienes empresas medianas, inclusive grandes, te diría, que siguen pidiendo créditos. Entonces, esas empresas deberían estar emitiendo bonos, los fondos mutuos. ¿Es un tema de costos? ¿De qué? ¿De temor? Hay varias cosas, ¿no? Lo que se tiene que atacar ahí es el tema de la demanda y necesitas unos fondos mutuos mucho más agresivos, ¿no? Que compitan por un poco más de rentabilidad. Y necesitas unos sistemas de emisión que les hagan las empresas atractivo a emitir, ¿no? No es solamente costos monetarios, hay costos en entregar información que las empresas no quieren, peruanas no quieren hacer. O sea, si para mí la tasa es más o menos igual, pues firme al banco. Claro. ¿No? No tengo que revelar tanta información. Que además de repente ni la tengo, si soy una medianas empresa, ¿no? Necesitamos hacer un poco lo que sí se ha hecho en la reforma CFP, que es un poco darle la mayoría de edadera a la institucional. ¿No? Y decirle, oye, mira, el manejo crediticio es una cosa que yo te dejo hacer a ti. ¿No? Este, y yo sí más bien tengo que protegerte, proteger a la institucional, digamos, es una oferta pública donde te protejo de temas de fraude, donde doy información sobre la emisión, ¿no? Pero que sigas controlando el riesgo crediticio, digamos, y hacer un poco más fácil el tema para las empresas, ¿no? O sea, hacer competir para una empresa que sea a mí mejor emitir que ir a pedir un crédito. Y eso solo vamos a alegrar con tasas más bajas en el mercado de capitales que en el mercado de gestión. Claro que compiten con los bancos. Pero claro, entonces el fondo mutuo y el AFP depositando. ¿No? Entonces, como depositan, los bancos tienen financiamiento barato, por lo tanto, el crédito es barato, seguimos. Claro, claro. No sé si alguien me ha entendido ahí, pero la manera de hacerlo, de hacer eficiente y que bajen sus precios es que compitan, pero no poner 50 bancos chiquitos, sino que entre el mercado de capitales a competir con los bancos por los productos. Con fondos, claro. Sí. Bien, Claudia, muchas gracias. Esperamos tenerte en otra oportunidad por acá. Cuando quieras. Cuando el tipo de cambio sube un montón. Y me digas que me equivoqué. Y digas que acertaste nuevamente. Qué pena que ya no sigas invirtiendo en la bolsa. Bien. Muchas gracias, Claudia. Que te vaya muy bien. Gracias. Bien, eso fue todo por hoy aquí en Economía para Mulas. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 9 de la noche. Chau.